La afición de Rayados verdaderamente contenta con este gran resultado, 3-1 en el estadio BBVA, la gente salió contenta, salió feliz, porque bueno, su equipo al final se terminó entregando, terminó dando lo que querían que era golear un equipo del Pueblo Mágico y esta vez lo pudieron hacer, que claro, hubiera sido mejor que lo hubieran hecho en la liguilla cuando tenían que avanzar y eran el máximo favorito en esa eliminación, probablemente sí, pero pues terminan ganando a un equipo que era complicado, era difícil, mucho más difícil que el Querétaro que le sacó el empate, lo que hace ver que se tomaron un poco más en serio las cosas y vieron lo mal que hicieron en el partido pasado, mejoraron en este último encuentro y ahora sí aplastaron al rival, un rival que sabe contragolpear muy bien, que te iba a aguantar y al final pues Rayados saca el resultado, aparentemente con un golazo de Sergio Canales por ahí he escuchado, así que felicidades a Rayados que consiguieron esta victoria.